¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte Soy Jordi Heale y ya sabéis que estoy encantadísimo de compartir estos minutos con vosotros y con vosotras disfrutando de la magia del deporte y además esta semana que empieza de nuevo la Champions con los octavos es una semana importante pero ya tendremos vídeos para hablar de la Champions y muchos porque tened en cuenta que empiezan los octavos que han octavos, cuartos semis y la gran final así que ya hablaremos largo y tendido de esta competición internacional de fútbol más allá de eso en el Barcelona hay un tema que preocupa y mucho que de hecho ya lo hemos etiquetado como el Barça Gate y es que ayer en una cadena de radio, la SER España avanzó una noticia que nos dejó a todos atónitos de piedra, de piedra, helados, helados y es que aparentemente el Barça podría haber contratado una empresa que estaba creando cuentas fake para afectar la reputación de jugadores, exjugadores directivos del pasado, directivos que podrían ser del futuro bueno, a una serie de personas y ayer ya lo hablamos tenéis el vídeo aquí detrás en el canal si no lo habéis visto, creo que sería interesante que lo vierais os dejaré el link aquí debajo ha pasado un día y claro, vamos descubriendo más cosas y más dudas que están en el ambiente de este Barça Gate por ejemplo, me habéis preguntado ¿es posible que el Barça haya pagado en diferentes facturas un millón de euros a esta empresa creo que era i3 Ventures para este servicio? a ver, yo no tengo no tengo las facturas pero entiendo que es verdad porque nadie, nadie lo ha negado este dato nadie lo ha negado entiendo que el Barça sí más o menos tendrá un presupuesto asignado para este servicio de un millón de euros ¿es mucho? ¿es poco? ¿es exagerado? bueno, si nos atenemos cuidado si nos atenemos a lo que hemos visto de datos concretos estoy buscando estoy buscando los datos de las redes sociales que me parecen súper, súper, súper interesantes los tenía por aquí a ver si los puedo localizar y ubicar y si lo hago os lo comento y si no, aquí los tengo venga si nos atenemos a los datos de estas cuentas fake quizás un millón de euros pueda parecer exagerados por ejemplo el alcance 51 millones impresiones 58 millones 175 mil como me gustas casi 4 millones de interacciones 234 mil compartidos son cifras muy altas esto es innegable pero siendo muy altas si pensamos en la cantidad invertida si es que esa cantidad ha sido invertida para esto sí que es cierto que parece que entonces estas cantidades ya no son tan impactantes pero bueno yo no puedo decir si ese millón de euros es exagerado o no lo es tendríamos que tener aquí a un experto en ese tipo de servicios y que nos explicase si lo es o no lo es de acuerdo a estos números pero repito repito un millón de euros por unos servicios en plural diferentes servicios entre los que entiendo estaría gestionar monitorizar una serie de cuentas en redes sociales más preguntas que me habéis hecho ¿es suficiente con la aparición del presidente Bartomeu y sus explicaciones? pues no lo sé si es suficiente pero al menos es lo que tenía que hacer y lo ha hecho ha dicho que el Barça que él como presidente del club en ningún caso ha contratado un servicio que tenga como objetivo crear cuentas fake para atacar atacar a otras personas esto ya lo ha hecho que lo puede demostrar yo creo que lo claro que lo puede demostrar con los contratos que saque los contratos pam aquí están los contratos fijaros en lo que nos hemos ceñido y lo que no es de este contrato bueno pues yo creo que sí que el Barça puede demostrar su inocencia claro que sí simplemente mostrando el contrato y la definición y descripción de los servicios contratados una pregunta súper 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 interesante que me habéis hecho y que creo que merece un premio porque el directivo responsable del área digital que es Didac Lee no conocía esta cuestión pues sí aparentemente Didac Lee no sabía nada de este tema de este servicio y obviamente obviamente lo primero es definir el servicio que no conocía Didac Lee porque si nos referimos a un servicio que el Barça dice que no ha contratado es normal que Didac Lee no lo conozca porque en principio el Barça ese servicio no lo ha contratado la cuestión sería saber si Didac Lee conocía los servicios que sí que fueron contratados porque él sería el responsable del área digital y el área digital entiendo que incluye lo que desarrolla el propio club y lo que afecta de manera directa o indirecta al club es decir los servicios que fueran contratados por el club y que tuvieran algún tipo de relación con el mundo virtual digital online deberían también estar asociados a este directivo responsable del área digital y él al menos dar su consentimiento o estar al tanto estar al tanto para finalizar con este vídeo que me parece que viene cargadito aparentemente el Barça va a romper su relación contractual con esta empresa con i3 Ventures aparentemente como siempre os digo tendremos que estar atentos muy atentos a cómo se desarrollen los próximos acontecimientos y poca cosa más la mayoría de preguntas que me habéis hecho creo que ya las he respondido y que si no las he respondido en este vídeo lo hice en el vídeo de ayer en el anterior buscando el Barça que hay de un caso polémico que a mí me llama muchísimo la atención porque este año el Barça parece que se busca problemas donde no los tendría que tener mala planificación deportiva mala planificación social mala planificación de servicios digitales no sé qué está pasando la verdad y además ahora con esto de las cuentas fake vamos a ver como algunas de las personas potencialmente afectadas yo entiendo que mirarán la posibilidad de poner denuncias ya lo iremos comentando compañeros compañeras poca cosa más espero vuestros comentarios como siempre os digo y os invito a que lo hagáis aquí debajo porque los vídeos con vuestros comentarios se enriquecen y son más interesantes y además tenemos ocasión de intercambiar opiniones entre todos entre toda la comunidad del planeta de aporte y eso siempre 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 y siempre es positivo nada más lo dejamos aquí gracias hasta luego chao chao ¡Gracias!